bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir cuáles son los materiales que limitan la cobertura nosotros queremos colocar un router un access point queremos enlazarlos con la cámara inalámbrica o nos dicen que expandamos la señal pero cuáles son los materiales que los limitan de una mayor forma o de menor impacto primero este tipo de material he adquirido gracias a la empresa blue it que estoy inscrito en un curso de ellos ellos imparten cursos presenciales online y también tienen vídeos grabados los pueden buscar en internet son muy buenos nosotros estamos en la ciudad de guayaquil ecuador me puedes contactar con algún tipo de proyecto sea para empresas para domicilio dentro o fuera de la ciudad te comparto mi número de mi whatsapp la herramienta muchas veces a nosotros nos dicen que el vidrio hace mucho interés no deja pasar la señal otros la pared otros el bloque la madera las paredes de jigsaw etcétera vamos a ver una herramienta de unify para que nos verifique supongamos que nosotros tenemos este tipo de plano y nosotros vamos a colocar un access point puede ser el access point de 2.5 o puede ser de 2.4 o de 5 giga hertz pero para que entender antes en sí la impacto que tiene los diferentes tipos de materiales si yo coloco un access point de 2.4 fíjese en cómo es la cobertura lo que esté en rojo es lo que tiene mayor potencia y poco a poco va a ir es perdiendo fuerza esto es siempre y cuando sea un área amplia por ejemplo un galpón un parque que no tengas ningún tipo de impedimento aquí tenemos en cambio uno de 5 giga hertz y se dan cuenta el de 5 tiene menor alcance como converse en el vídeo anterior el de 2.4 es aquel que no va a ser tan rápido ancho de banda pero te va a permitir tener una mayor cobertura el de 2.5 va a ser menos cobertura pero va a ser más ancho la transmisión o sea vas a tener más más bajada por ejemplo nosotros podemos tener algunas herramientas como wifi analíticas que bajamos en el app y muchas veces nos dicen menos 30 menos 40 pero no sabemos y hasta cuánto debe de dbm podemos considerar que es apto nosotros podemos tener 30 menos 30 es una muy buena un buena métrica menos 50 es aceptable significa que si puedes navegar puedes hacer una video llamada si puedes trabajar bien menos 60 va mermando va mermando menos 70 ya es el límite si tú analizas la señal y tienes menos 70 significa para abajo menos 50 menos 40 menos 30 es muy es bueno hasta 70 se puede decir que es aceptable vas a poder chatear vas a poder mandar mensajes si haces una video llamada se te va a cortar vas a tener muy lenta eso hay que tomar en consideración menos 75 ya prácticamente puedes máximo es escribir en el whatsapp si te conectas mandar mensajes de texto siempre y cuando consuma muy poquito ancho de banda con respecto a las a los materiales nosotros vamos colocamos una cama un repetidor y tenemos madera puede ser clóset puede ser puertas puede ser pared de madera etcétera como me influye a través de esta herramienta que de un ir live vamos a tener madera y tenemos este tipo de cobertura si yo coloco madera 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 yo me doy cuenta que si me impacta en la señal si me impacta en la señal si me impacta en la señal es como yo hubiera estado en el lado de acá o sea si tiene un impacto medio alto medio alto entonces hay que considerar que cuando yo pongo un acceso pollo un router y yo tengo muchas puertas no me va a pasar la señal cuando yo tengo concreto muchas veces nosotros la arrimamos en la pared no verdad la arrimamos y lo encerramos lo encerramos que es lo que pasa que si yo le coloco un concreto fíjese en el lado de acá vamos a poner aquí a simular una pared fíjese que prácticamente según claro que la pared depende del ancho del bloque que le hayan colocado de la cantidad de cemento para el lucirlo etcétera pero esta herramienta asume de que es de alto impacto que la señal casi no va a pasar no va a pasar los paneles de yeso muchas veces utilizan esto en las clínicas en los dispensarios para poder es crear las diferentes áreas los paneles de yeso a través de esta herramienta yo me percató aquí pongo un panel de esta baja la señal y si le pongo el panel de yeso fíjese que me lo va a disminuir recuerde que está de color verde y pasó a color celeste si me impacta si me impacta es un impacto medio alto medio alto cuando es ladrillo cuando es ladrillo en este caso cuando es ladrillo fíjese en aquí yo pongo la pared de ladrillo es equivalente a haber puesto una pared de cemento prácticamente es lo mismo fíjese que está aquí esta área se le pone la pared de ladrillo es prácticamente igual tenemos ladrillo paneles de yeso tenemos concreto tenemos madera eso es lo que estamos analizando hasta este momento con respecto al vidrio yo también estaba equivocado porque muchas veces dentro de los gabinetes lo sucede dentro de los racks de paredes de techo etcétera viene con vidrio y uno piensa que colocarlo el router dentro de un ojo pero también impacta lo que viene a ser el metal el metal también es de alto impacto hay que intentar colocar las antenas delante de ha pegado al vidrio el vidrio si yo analizo lo que corresponde al vidrio el vidrio fíjese es de bajo impacto tienes que tomar también en cuenta lo que viene a ser los metales cuando los cierras también es de alto impacto haciendo un resumen en conclusión podemos decir que la madera es medio alto concreto es alto y eso es medio ladrillo es alto el vidrio es bajo entonces cuando tú con lo que es un repetidor un access point donde hay muchos vídeos no te va a mermar pero no tanto si comparas a una pared de concreto o una pared de ladrillo si es una pared de yeso es medio bueno espero que te haya gustado nuestro pequeño video tutorial nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir saludos